Bueno, prácticamente toda la semana, tres días de la semana más bien, este es el último día, estamos aplicando toxina botulínica para los pacientes niños y adultos con problemas de espasticidad. Es algo que se ha venido haciendo y en esta administración, obviamente, lo pusieron como una de las prioridades y aquí estamos. A pesar de la pandemia, con todas las medidas estamos dándole. Yo creo que tanto los niños como adultos les ayuda mucho en su terapia, les ayuda a algunos niños, hasta incluso evitar cirugías, porque relaja los músculos, les permite movilizarse mejor. Entonces, creo que siempre hemos pensado que es una de las cosas que debemos de hacer cada seis meses. Obviamente, yo siempre he dicho que ningún presupuesto para salud es suficiente, entonces a veces, obviamente, sabemos que hay otro tipo de situaciones que ameritan que los gastos se desvíen un poco, pero bueno, aquí estamos tratando de hacer lo que mejor se puede. La complicación técnicamente no es complicado, pero siempre y cuando en qué áreas, pero no, no, no es realmente complicado.